El chileno Juvenal Olmos, quien vuelve a dirigir en su carrera luego de 11 años, tomará las riendas del Veracruz tras la salida de Guillermo Vázquez apenas este lunes por la noche. El exseleccionador dirigió a equipo como Unión Española, U. Católica, la selección chilena rumbo al Mundial 2006, Newell's de Argentina y Everton, su último club en 2007. Hoy el club lo va a estar anunciando oficialmente, van dos personas más de aquí y un tercero que se podía acoplar a fin de año, declaró Olmos en su despedida en la televisora Fox Sport donde era comentarista. Incluso, el técnico señaló que estuvo en México, cinco días por lo menos, donde pudo ver el reciente encuentro de los tiburones ante Puebla. Estuve cinco días en México, volví a entrar a un estadio no como analista, ya me fijé en otras cosas, cómo calentaban, qué cambios podía hacer, reconocí jugadores, vi a Chumacero, es otra oportunidad que me doy a mí. Olmos enfrentó problemas similares a los de Vázquez en Veracruz, cuando Newell's tuvo que ir a los tribunales del fútbol argentino para reclamar la falta de pagos. En Veracruz, Olmos se encontrará con dos jugadores chilenos, Joey Abrigo y Brian Carrasco. Más noticias en MSN para Guillermo Vázquez el haber logrado la permanencia tiene un mérito especial. Video de medio tiempo Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir video Siguiente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso Lo rojinegro se encuentran 13 puntos arriba de Veracruz. Último lugar en la tabla de cocientes Medio tiempo de Tultetlán Andorra La historia de Alan Peniche su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa. Medio tiempo Murder Clown Luchador gracias al básquetbol La vida profesional de Murder Clown comenzó en la arena No Calpan, cuando, con apenas 18 años, comenzó a luchar después de entrenar con Kanek y todo gracias al básquetbol. Medio tiempo un cancelar 001 a 10 Configuración desactivado HDHQS de lo para Guillermo Vázquez el haber logrado la permanencia tiene un mérito especial. Para Guillermo Vázquez el haber logrado la permanencia tiene un mérito especial. Medio tiempo ver más videos Compartir Compartir Tweetear Compartir Correo Que mirar Próximamente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Medio tiempo 054 de Tultetlán Andorra La historia de Alan Peniche Medio tiempo 430 Murder Clown Luchador gracias al básquetbol Medio tiempo 347 Adriana Jiménez regresa a la piscina La universal 2.30 Promesas del fútbol en 2007 ¿Qué fue de ellos? Soomin. Televisión 053 Vamos por título internacional Torres Nilo Medio tiempo 1.38 Arribas Negó ser conflictivo Pero no se deja pisar Medio tiempo 1.25 Refuerzos del Atlas Buscan brillar En Liga 1010 Medio tiempo 1.47 Henry Martin Compara a la América con selección Medio tiempo 0.37 Darwin Calma Espontáneo Regala su playera y lo vaciona Medio tiempo 1.20 Sin tuca El campeón regresó a los entrenamientos Medio tiempo 0.54 6 futbolistas que truncaron su carrera por las drogas Soomin.televisión 053 La mexicana que le dio una medalla a Canadá Medio tiempo 2.47 Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería Pagano Medio tiempo 3.57 Harry Kane Supera Messi como máximo goleador de Europa Expansión 1-3 En ambos torneos Vamos a llegar a finales Henry Martin El universal 0.55 Siguiente 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 Gracias.